Este es el amor que tanto me leí, que tanto soñé y al fin me encontré Este es el motivo, este es el ritmo de mi canción Este es el amor que tanto me leí, que tanto soñé y al fin me encontré Este es el motivo, este es el ritmo de mi canción Este es el ritmo de mi canción Este es el día de la, siente la candela, ya todo sube la Este es el día de la, siente la candela, ya todo sube la Este es el día de la, siente la candela, ya todo sube la Este es el amor que tanto me leí, que tanto soñé y al fin me encontré Este es el motivo, este es el ritmo de mi canción Este es el amor que tanto me leí, que tanto soñé y al fin me encontré Este es el motivo, este es el ritmo de mi canción Este es el ritmo de mi canción Este es el día de la, siente la candela, ya todo sube la Este es el día de la, siente la candela, ya todo sube la Este es el día de la, siente la candela, ya todo sube la Este es el día de la, siente la candela, ya todo sube la Este es el día de la, siente la candela, ya todo sube la Este es el día de la, siente la candela, ya todo sube la Alguien me encontré, este es el motivo, este es el ritmo de mi canción